Gobernador de Cutiapa anuncia que retirarán ventas de vehículos que se encuentran a orilla de la carretera. Todas las ventas de vehículos que se encuentran ubicadas en la ruta interamericana, dígase desde el Cerro Gordo hasta la zona Vial 2 de Camino, ya que se está interrumpiendo hasta la visibilidad en algunos cruceros de entradas y salidas de la ciudad y esto está ocasionando problemas. Y la Dirección General de Caminos por parte del Ministerio de Comunicaciones nos ha enviado también una orden prácticamente para que se cumpla y que sean desalojados. Entonces sí quiero manifestarles que a partir de hoy van a ser notificadas estas personas y a partir del día lunes ya no se permitirá la colocación de estas ventas de vehículos que realmente nos vienen a ocasionar un problema. Pues si se pierde también parte de lo que es el ornato de la ciudad de Cutiapa, que es un paso de todas las personas que circulan por la ruta interamericana hasta la hermana República de El Salvador. ¿Se le va a notificar esto? Ah, sí, esto se va a notificar directamente. No tenemos los nombres de los vendedores porque no se conoce a estas personas, pues, pero directamente se les va a notificar como vendedores de vehículos para que ellos tengan amplio conocimiento que a partir del día lunes ya no se pueden establecer en estos lugares. ¿Y cómo la Constitución lo... Claro que sí, ellos están en un área totalmente prohibida de conformidad con la ley y hay que reconocer que la ruta interamericana tiene un espacio donde cuenta con una escritura pública que pertenece a la Dirección General de la República de la República. General de Caminos, esta ruta, pues, y todo el área disponible que hay. Entonces, ahí se está actuando apegado a la ley. ¿Que no obedecerá? ¿Qué van a proceder? Bueno, no, definitivamente ahí no hay ningún inconveniente. A partir del día lunes nosotros tenemos ya policía ubicada en el área y no se permitirá que vuelvan a ingresar a colocar los vehículos en estos lugares. Gracias. Gracias.